Queridos amigos, followers, gachitolovers, quiero aprovechar este medio para que todos ustedes sean testigos del mensaje de constricción que voy a mandar en este momento a Rubí San Román. ¿Qué significa constricción? ¡Shh! ¡Cállate y escucha! Cachorrita, quiero que sepas que estoy muy arrepentido de haberle dado largas a nuestro matrimonio. Tú no mereces que te haya hecho algo así. Tú no mereces que te haya roto el corazón. Perdóname, por favor. ¡Ay, está arrepentido! ¡Ah, eso significa constricción! Además, quiero que sepas que sin tu amor, yo me siento como un cachorro abandonado, sin un lugar para descansar. Por favor, ábreme la puerta de tu corazón para entrar. Cachorrito, ábrele la puerta, no seas mala. ¡Shh! Estoy dispuesto a cumplir mi promesa. Si no la hiciera, sería un... Crimen. 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 Ruiz San Román. Respóndeme una pregunta. ¿Quieres casarte conmigo en un mes? ¿No? Cris. 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 Copió mi Cris. 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 ¿Y vas a responderle? Ay, por supuesto que Cris. Digo, sí. Prepara todo para mi respuesta. Sí. Sí. Rubí respondió el video. Vamos a ver qué dice. Queridas amigas, followers y Rubí Lovers. Hace poco hice un video reflexionando acerca de las personas que no cumplen sus promesas. La persona en cuestión reflexionó acerca de sus acciones. Y quiero decirle a esa persona, Miel Ignacio, de las casas, que sí aceptó casarme contigo en un mes. Confirmado. Matrimonio confirmado, amigos televidentes. Miguel Ignacio, de las casas, y Rubí San Román se casan en un mes. Bien. Ojalá que esto acabe con la huelga. Quiero agradecerle de todo corazón a todas las personas que me han ayudado, mandándome mensajes y palabras de apoyo. Pero sobre todo, quiero agradecerle a mis amigas de trabajo y amigas de la constructora. Muchísimas gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Sin ustedes, eso no hubiese sido posible. Así que, les quiero decir que es hora de que te pongan las armas y vuelvan al trabajo. Y con esto se pone fin a la huelga y ponemos cierre a nuestra transmisión. Narró para ustedes Sandra Granda para TV1. ¡Ay, las quiero! Estamos muy felices por tu matrimonio y esperamos que coman perdices. ¡Ay, perdices! ¡Qué rico! Y les quiero decir que desde ya están todas invitadas a mi matrimonio. ¿Miguel Ignacio? Miguel Ignacio está en su oficina y parece que tiene una sorpresita para ti. ¡Miguel Ignacio! ¿Cacharrito? Hoy amanecí feliz porque soñé contigo. Amor, eres tú mi sola estrella. Miguel Ignacio, ¿qué haces? Cachorrita. Yo te dije que sin ti Yo era como un cachorro abandonado buscando un lugar ¿Me vas a abrir la puerta? Mi amor Las puertas de mi corazón siempre están abiertas para ti Gracias ¡Ay, mi amor! ¿Te gustó mi sorpresa? Sí, me encantó, mi amor Ya, pero ahora cosas más serias Tenemos que hablar de nuestro matrimonio Ah, ya, encárgate tú de eso Sí, sí, yo me encargo, pero tú tienes que encargarte de lo tuyo también ¿Qué cosa? Ay, de anular tu matrimonio con Isabela Ya, no te preocupes, no te preocupes Si lo vas a hacer, tú encárgate del matrimonio Sí, sí, yo me encargo, pero tienes que hacerlo en menos de un mes, por favor, acuérdate Sí, está bien, en un mes, en un mes estaremos casados ¡Ay, mi amor! Perdón, 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 padrino Lucho, pero ¿cómo se te ocurre entrar sin tocar? Perdón, padrino, había que venir disfrazado Discúlpeme, no le hice mail ¿Qué quieres? Necesito conversar con usted Bueno, yo los dejo que tengo un montón de cosas que hacer Chao ¿Qué pasa, Lucho? Padrino, vengo a hacerle una oferta que no puede rechazar ¡Oh, May! Pero qué huele tan desagradable Es el mondongo para el caucao de su novio, señor Isabela ¡Ah, qué asco! Por favor, a mí me preparan una ensalada con salmón a la parrilla Sí, señor Isabela ¿Me ayudas con esto, quiero, por favor? ¡Ay! Es... ¡Ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! Hola, ¿está Isabela? Señora Isabela, lo busca su ex, Miguel Ignacio Hola, Isabela Qué olor tan horrible Es la comida que le están preparando a My Baby ¿My Baby? Sí, estoy saliendo con Coqui Reyes Ah, el amigo de Pepe y Tito Bueno, qué bien, sigue adelante ¿Qué? ¿No te molesta? ¿Molestarme? ¡Ah! Para nada, Isabela Ah, más bien, Isabela Estoy queriendo comenzar los trámites de anulación de nuestro matrimonio religioso Lo siento, pero no voy a firmar nada ¿Y por qué no? Porque no quiero Isabela, por favor, no tengo tiempo para estar negociando contigo Me tengo que cansar un mes Pues tendrás que cancelar tu boda con la innombrable esa Isabela, mira ¿Acaso tú no estás en una relación con el Pedro Navaja desnutrido ese? Déjame a mí tener mi vida con Rubí No quiero No me digas que todavía sientes algo por mí ¡Ay! Qué iluso eres Entonces no entiendo por qué, por qué tú negativa Porque odio a la mujercita esa Ya, está bien que por su culpa no nos hayamos reconciliado nosotros Pero no tienes por qué seguir odiando a Rubí No quiero, pues no quiero Dime, ¿cuánto quieres por firmar? Ya, terminaste ¿Por qué mejor no te retiras? ¡Demonios! ¿Y ahora qué le digo a Rubí? Ella no se va a quedar tranquila con esta negativa ¿Cómo hago para que Isabela cambie de opinión? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco? ¿Por qué no firme y punto? Seguramente quiere plata No, no quiere plata Se lo ofrecí, pero no quiso Lo único que quiere es malograr nuestra felicidad Ay, no puedo creer ¿Cómo estuviste casado con esta loca? Circunstancias de la vida, cachorrita ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fernanda me dice que el trámite se hace en Arequipa o algo así Sí, en eso justamente estaba pensando cuando venía para acá Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Mira, para anular el matrimonio necesito demostrar que Isabela está loca Así que necesito un certificado médico para que empiece todo el proceso ¿Y quién te puede dar eso? Música 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 ¡Gracias!